Lo que nosotros tratamos es de despertarles de ellos y esa inquietud de qué es lo que van a hacer en el futuro, que su educación tenga un significado, que me estudien por explicar y que aburrido, sino que para mí, que al leer, estoy presentado por hacer lo que quiero ser. Entonces, dejante de pensarse que no tiene las características, sino que es lo que voy a hacer. Entonces, ese orgullo que ha hablado de la Comisión Nacho Nicaragüense, Inversiones en Lama y la Aceitera en el Real S.A. A todos ellos, infinitas gracias por colaborar con ese octavo aniversario.